¿Cómo se puede lograr el presidente de la CONAGO? Como presidente de la CONAGO, te ha permitido una cercanía con el presidente de la República. Los hemos visto, has logrado una magnífica relación. ¿Cómo se puede lograr siendo de partidos distintos? Yo creo que compartiendo un proyecto de nación. Es decir, yo creo que independientemente del origen partidario, aspiramos a construir un México en paz, un México incluyente, un México más justo, más equitativo, con oportunidades para todos. Queremos que México sea un país con un externario prestigio internacional. Y eso es lo que yo busco para Puebla. Y por supuesto que el presidente de la República tiene un mandato de todos los mexicanos y una extraordinaria responsabilidad. Así como yo trabajo con los presidentes municipales, porque entiendo que el progreso y el desarrollo del Estado depende no solamente del gobernador, sino de la suma de esfuerzos de todos los poblanos y de manera particular de los 217 ayuntamientos, y que el progreso de una entidad no se puede dar solamente en algunas regiones. Tiene que buscar ser un progreso y un desarrollo integral con equilibrios regionales. Pues lo mismo busca el presidente. Así como nosotros trabajamos en coordinación con los ayuntamientos, el presidente está trabajando en coordinación con los gobernadores para cumplir su mandato. Si él quiere transformar a México, la transformación del país pasa necesariamente por la transformación de sus estados. Y esto, por supuesto, se logra en la medida en que haya una colaboración con los gobernadores. Y creo que hay una enorme sensibilidad del señor presidente, fundamentalmente porque él ya fue gobernador. Fue gobernador del Estado más grande del país, el Estado de México. Conoce los problemas que enfrentamos, los retos que tenemos los gobernadores. Y precisamente está comprometido con fortalecer el federalismo y trabajar de manera coordinada con los municipios y con los estados. Bueno, individualmente han sido impactantes los tres años del gobierno de Monero Valle. El maestro Manuel Díaz Cid, que es un analista serio, muy experimentado, comentó en el programa, que haciendo un análisis de tu informe, que tú serías un buen candidato a la presidencia de la República. Y alguna gente lo empieza a repetir. Es inevitable. Pero ¿en ti qué efecto causa? Miren, Enrique, pues yo realmente estoy enfocado en poder transformar a mi Estado, en cumplirle a los poblanos. Ahí me dieron el más alto honor al que puede aspirar un ciudadano de este Estado, que es el ser gobernador. Y en este sentido es lo que siempre busqué. Tantos años de recorrer la entidad como diputado local, como diputado federal, como senador, buscando esta oportunidad, pues hoy que la tengo la quiero aprovechar al máximo. Y mi objetivo, mi meta, es ser el mejor gobernador en la historia de Puebla. Usted sabe perfectamente, desde que nos conocimos, cuando inicié como servidor público y secretario de Finanzas, platicábamos y yo le comentaba que siempre mi sueño y mi vocación era llegar a ser gobernador. Todo lo pensaba también. Por supuesto. Y en este sentido, hoy que tengo ese privilegio, pues debo entregar buenos resultados. A mí me parece que sería un gravísimo error escuchar el canto de las sirenas y desviar la atención de lo que es mi encomienda, de lo que es mi mandato, mi responsabilidad, pero sobre todo mi compromiso. Ahora, tú dices, falta lo mejor, está por verse. ¿Qué puede haber mejor de estos tres años? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Bueno, pues evidentemente mi aspiración es que estos primeros tres años de gobierno sean solo el principio y que las obras más importantes desde el punto de vista de su monto, de su complejidad, de la proyección que puedan dar, se den en la segunda mitad de mi administración. Por ejemplo, el día de mi informe yo hacía una petición respetuosa a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, representante del señor presidente, para reiterar el interés que tenemos los poblanos con el segundo piso de la carretera que viene de la Ciudad de México hacia Puebla, particularmente porque pasando San Martín Texmelucan se genera una enorme congestión, por varias razones. Una de ellas, el aforo de la carretera que ha venido incrementando dramáticamente. Otro es que llega a San Martín Texmelucan, el Arco Norte, en donde viene gente desde Querétaro, el Estado de México, Hidalgo, a Puebla o al sureste, sin pasar por el Distrito Federal. Y adicionalmente los más de 15 mil trabajadores que están empleados en Volkswagen y que obviamente esta suma de factores sí genera congestionamientos viales, por lo tanto el segundo piso es uno de los proyectos en donde queremos apoyar al señor presidente y confiamos en que con su liderazgo podamos concretarlo. El periférico ecológico, lamentablemente me parece que el concepto fue brillante, la ejecución de la obra no fue adecuada, el diseño de la obra no fue adecuado, incluso los accesos al periférico son muy accidentados, muy peligrosos. Ya tomamos los primeros pasos iluminando el periférico y lo hicimos con energía solar, siendo la vía más grande en América Latina iluminada con energía solar y queremos no sólo reencarpetarlo, sino queremos mejorar los accesos y adicionalmente terminarlo, porque el periférico todavía no conecta en la segunda etapa con la carretera federal. Lo ideal sería que pudiéramos conectar el periférico por ambos lados con la carretera federal. Hemos venido trabajando desde que inició mi gobierno, primero en el Distribuidor 8, ahora en el Distribuidor 9, queremos concluir el Distribuidor 9 y enlazarlo con la carretera federal y creo que eso sería también un proyecto de infraestructura extraordinario para el Estado y lo vamos a hacer concretamente el tema del periférico en este año, la conclusión. Y la rehabilitación se irá haciendo gradualmente en los próximos tres años. Hace 50 años, gobernador, Volkswagen cambió la vida de Puebla. 50 años después logras Audi, que por supuesto va a ser de un impacto incalculable. Es uno de tus grandes éxitos. Sin duda, don Enrique, en primer término le diría que un logro significativo para un servidor es el hecho de que Volkswagen haya recuperado la confianza en el Estado de Puebla, porque efectivamente en 1964 inició la construcción de la planta Volkswagen. En aquel tiempo el proyecto fue para poder fabricar 17 mil Volkswagen sedán. Para hacer un comparativo con lo que implica Audi, la inversión de 1.300 millones de dólares para fabricar lo que sería el primer vehículo de lujo que se hace en nuestro país, busca por lo menos fabricar 150 mil vehículos. Es decir, Volkswagen es un proyecto que ha venido creciendo enormemente a lo largo de las décadas. Pero si comparamos el inicio de Volkswagen con el inicio de Audi, pues es nueve veces mayor Audi que el inicio de Volkswagen. Pero adicionalmente, como le comentaba, recuperar la confianza de Volkswagen, no se nos olvide que en el 2010, antes de que yo asumiera la gobernatura, Volkswagen tomó la decisión de irse a invertir 500 millones de dólares a Silao Guanajuato. Esto fue una señal terrible para el mercado. Y desde el principio de mi administración, e incluso desde que tomé posesión, hablamos con la empresa y le pedimos la confianza. Gracias a ello, está invirtiendo ya 750 millones de dólares, está fabricando el Golf 7 en Puebla, y además anunció Martin Vinter con precisamente el día del 50 aniversario, inversiones adicionales por 4 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Muy bien. Pues gobernador, como poblano que tanto, tanto quiero a Puebla, de veras te deseo salud, energía, entusiasmo, y que de verdad, estoy seguro, lo mejor está por venir. Sin duda, no, Enrique, ese es el trabajo que debemos realizar, y yo confío plenamente en que así será, y sobre todo yo considero que si le va bien al presidente, le va bien a todos los mexicanos, si le va bien al gobernador, le va bien a todos los poblanos, y los invito, por supuesto, a que trabajemos juntos. Me parece que si Puebla es nuestra casa, también debe ser nuestra causa compartida. Mucho gusto, gobernador. Gracias, don Enrique. Buenos días. Gracias. 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 ¡Gracias!